La segunda visita realizó esta mañana al Instituto Geológico Minero Metalúrgico Ingemet el doctor en geología José Martins Carvalho, uno de los peritos internacionales que viene evaluando el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga, siendo recibido por la ingeniera Susana Vilca, presidenta del Ente Rector de la Geología Nacional y su equipo de trabajo. En esta segunda visita recibió información complementaria sobre geología e hidrogeología de la región Cajamarca, la misma que fue alcanzada en una sesión de trabajo por el personal técnico especializado del Ingemet, que en los últimos años ha realizado estudios en más de 17 cuencas convertientes al Océano Pacífico y la zona altoandina del país, entre las que figuran las de Cajamarca. Los estudios e investigaciones que realiza Ingemet son reconocidos en el mundo científico internacional como de gran valor y están respaldados por una intensa labor de campo y de gabinete que realizan los geólogos de esta institución, que les ha permitido construir el mapa geológico e hidrogeológico nacional dentro de una gran cantidad y variedad de trabajos realizados. La escala. La escala.